espaciales y esto es lo que ellos pensaban que iba a ser interesante en el futuro. Esto es una predicción de mercado de la empresa VAS del año pasado. Esto era lo que ellos pensaban que iba a generar el grafeno en el año 2015 y esto en el 2020. Podéis ver que está bastante repartido entre semiconductores, tintas conductoras, compuestos. Yo he hablado un poco de las propiedades mecánicas, pero el grafeno puede entrar en compuestos y reforzar sus propiedades, energía, barreras, etc. Y esto es una presentación que he encontrado justo hoy, que es de Samsung, de cosas que ellos piensan que se pueden hacer. Entonces, bueno, no hay que poner el sonido porque debe estar en coreano, pero bueno, creo que es interesante verla. Bueno, esto puede estar bien. Yo espero que para cuando saquen esto hayan desarrollado antes las aplicaciones biomédicas, porque con esto voy a ir con la pantalla transparente por la gallina. No sé cuánto vamos a necesitar en piel artificial. Bueno, esto lo he tomado de la flagship, que es la hoja de ruta de la flagship. Y no voy a ir a través de ella, a lo largo de ella, pero podéis ver que empieza en el 13, bueno, hasta ahora es los estudios académicos, de las estructuras y el grafeno. Y según uno va avanzando este ejercicio del tiempo, pues esto es donde se cree que se va a hacer impacto, pues en informática, telecomunicaciones, en energía y quizás en salud. Esas son las ideas. Pero bueno, empezando por aquí, en 2013, que es lo que uno controla más, pues son tintas, superestructuras, y empezar ya los... Porque claro, todos estos, si uno quiere tener... Bueno, para el 2013 yo creo que uno ya no llega para tener ninguna aplicación biomédica. Pero hay que empezar ya por los estudios de toxicología, etc. Luego, un poquito más tarde, pues ya están los transistores, displays, células solares, láseres... Esto, digamos, está en el horizonte, más o menos cercano, según la flagship, que bueno, puede ser un poquito... una parte un poco interesada, ¿no? No sé si esto es totalmente realista, pero digamos, esto da una idea de las aplicaciones que se prevén en el futuro más cercano. Y esto es desde el punto de vista de tecnología, pues de nuevo vemos que al principio, pues hay estructuras más pequeñas, antes de ir a los componentes, pero había más ensambladas, y aquí están, pues, capas transparentes y conductoras, de nuevo tintas conductoras, papel enrollable, esto es para dentro de unos tres años según este... y ya para acá, yo creo que ya llegamos en un terreno un poco más difuso. Y, bueno, en la neofotónica, lo que intentamos hacer esencialmente son... Bueno, queremos controlar la luz a escalas más pequeñas. ¿Por qué? Bueno, porque la energía de la luz coincide con las... escala de energía vibracional y electrónica de las transiciones en sólidos. De hecho, por eso el sol... Perdón, por eso el ojo, pues está... nos permite diferenciar muy bien los distintos materiales. Queremos hacer eso a una escala más pequeña. Idealmente querríamos hacer eso no con materiales, sino con una sola molécula. Entonces, ese es el objetivo último. Luego, queremos sustituir toda la que sea electrónica con luz. ¿Por qué? Porque es más rápido, porque la luz puede propagar varios canales de información en paralelo, porque no interactúa entre sí, pero, claro, la luz interactúa poco, al interactuar poco entre sí, también es más difícil de controlar, ¿no? Y también, que nuestro cerebro tenemos un procesador muy potente que está tuneado en el rango del óptico. Por ejemplo, ya hemos visto una aplicación en grafeno que es ser capaz de ver estructuras pequeñitas dentro de un pajar de grafito. El cerebro rápidamente lo ve. Algo que hacerlo con un microscopio sería un microscopio electrónico, un microscopio de distintos tipos. Sería prácticamente imposible. Ya se están sustituyendo, no estamos muy lejos y quizás nunca se consiga tener un ordenador basado en luz, pero lo que sí que se está consiguiendo es sustituir, y hay una tendencia a sustituir toda la parte electrónica por luz, siempre que se pueda. Ahora, la comunicación entre ordenadores es por luz, incluso la comunicación entre chips dentro de un ordenador es por luz y se van sustituyendo. Una cosa que yo creo que es muy interesante es que esto ya es antiguo, pero se sigue, creo que no está explotado del todo. Es que hasta el año 46 uno pensaba que el decaimiento de los niveles excitados en las moléculas era algo que era propio de la molécula y ya está. Uno tenía una serie de niveles, ponía energía y esta energía empezaba a caer a niveles intermedios y en forma radiativa de luz o no radiativa y el tiempo que tardaba venía dado por la molécula y uno si quería hacer algo tenía que ver la molécula que le venía bien. En 1946 Husser descubrió que estos tiempos de decaimiento dependían del entorno de la molécula porque pues a la molécula los niveles electrónicos de la molécula y juega el campo electromagnético. La densidad de campo electromagnético de modos accesibles también es una cantidad importante. Si podemos controlar la distribución de campo electromagnético a nuestro alrededor podemos modificar cómo se comportan las moléculas. Entonces podemos modificar la interacción entre la radiación y la materia. Podemos tener fenómenos nuevos. Otra cosa que queremos hacer es tener antenas eficientes. Antenas de aquí en un lugar donde se estudian telecomunicaciones pues esto sabéis 20 veces más que yo de antenas pero las antenas no están desarrolladas en el rango óptico. Queremos ser capaces de desarrollar antenas en el rango de manera que esa energía no la podamos aprovechar para algo. Y para eso hay que concentrar la luz. El problema que hay es que hay un proceso hay un principio físico que parece que va en contra de todo esto. Por lo menos va en contra de luz que se propaga a largas distancias. Es el límite de difracción. El límite de difracción nos dice que no podemos localizar luz a distancias menores que más o menos la longitud de onda la longitud de onda dividido por dos no importa mucho. Esto está muy bien porque claro la longitud de onda tiene una longitud o sea la longitud de la luz es como 600 nanómetros la mitad son 300 nanómetros parece muy poco pero cuando uno estamos hablando de electrónica de silicio con anchura de cable de 10 nanómetros pues 300 es una barbaridad. Pero esto está basado claro si no para tener resolución de nanómetros nos tenemos que ir al rango de los rayos X los rayos X son malísimos para los materiales y si no pues tenemos una resolución muy pequeña. La forma de salir del límite de difracción es que esto es para luz que se propaga a distancias macroscópicas y nos ponemos muy cerca de la fuente o ponemos objetos muy próximos entre sí y justamente la luz puede tener toda la resolución que queramos y la podemos concentrar en los espacios tan pequeños como queramos y de hecho sabemos que eso se puede hacer porque nuestro cuerpo bueno no nuestro cuerpo las plantas lo hacen las plantas el centro de reacción de las plantas son capaces de coger luz solar y hacer una reacción química que está concentrada en distancias menores que 10 nanométricos así que las plantas saben hacerlo nosotros queremos hacerlo tanto para hacerlo ahora es como ¿qué material puede hacer esto? bueno resulta que los metales tienen una propiedad interesante no son opacos son opacos tienen una propiedad curiosa esto es una simulación que ha hecho Sergio que está ahí Sergio Gutierrez donde ha cogido luz que pasa por una rendija y esto es lo que uno vería cuando se pone de lejos la luz sale de la rendija y le llega algo de luz y esto es algo que corre por la superficie del metal eso técnicamente se llama un plasmón de superficie es luz superficial y esta luz superficial si damos los datos depende de la longitud de onda esta anchura como veis está confinada este confinamiento depende de la longitud de onda si estamos en el óptico pues resulta que esta distancia lo que penetra en el metal siempre es muy poquito lo que penetra un poco son como 30 nanómetros muy poquito lo que se extiende en el vacío es más o menos para luz visible a 600 nanómetros pues son como 300 300 nanómetros menor que la longitud de onda prácticamente antes he dicho que era muy difícil confinar la luz distancia menor que la longitud de onda aquí esta dimensión aparece gratis prácticamente por tener un metal si vamos a al infrarrojo es un poquito peor cuanto más mayor es la longitud de onda peor es el confinamiento en el rango óptico la luz está bastante confinada a cambio de eso tenemos campos eléctricos cerca de metales tenemos electrones que se mueven y tenemos disipación así que la propagación en concreto de estos plasmones de estos plasmones superficiales con la superficie del metal son del orden de 40 micras 40 micras es mucho o poco según lo que uno quiera hacer si uno quiere hacer resonadores pues puede tener y confinar la luz en un tamaño del orden de la longitud de onda pues tiene 60 longitudes de onda para jugar puede hacer un resonador bastante eficiente otra cosa es que como estos plasmones están muy confinados cerca de la superficie del metal y esto también le pasa al grafeno son muy sensibles a lo que pongamos cerca de la superficie de hecho esto es el fenómeno de la resonancia de plasmón superficial pues es pasar luz por un metal que es tan fino que es translúcido no es opaco deja pasar algo de luz y ahora dependiendo del ángulo pues podemos pegarle a este plasmón superficial le damos energía él se lleva energía y nos rebota menos energía a nosotros tenemos un mínimo en la reflexión y este mínimo de reflexión depende de lo que esté pasando por aquí arriba así que podemos detectar que están pasando moléculas cerca del metal sencillamente iluminando luz y viendo que es en la reflexión y esto está siendo utilizado pues de hecho es uno de los métodos más precisos para descubrir moléculas seguramente la próxima vez la próxima vez que cojan a un atleta que se está dopando porque alguien ha mejorado el dispositivo de detección de los mármones de resonancia y son capaces de detectar una concentración de los mármones otra cosa que queremos hacer bueno estos son plasmones que corrían por la superficie pues si cogéis la superficie y la enrolláis tenéis una partícula las partículas metálicas también tienen plasmones superficiales y en este caso pues son una fuente localizada de luz si la partícula es nanométrica es una fuente nanométrica de luz y si las iluminamos se calientan son una fuente nanométrica de calor y eso está siendo utilizado esta es la absorción en función de la longitud de onda para partículas con distintos tamaños y con distintos recubrimientos si cogemos una partícula y la recubrimos con distintos objetos con una lámina de distintas anchuras podemos diseñar la longitud de onda a la que queremos que la partícula absorba la energía y esto se está utilizando es uno de los para varias cosas esto es una antena óptica se está utilizando por ejemplo ya en pruebas médicas para intentar luchar contra tumores entonces la idea es si tenemos estas partículas y somos capaces de llevarlas a las células cancerígenas y luego somos capaces de iluminarlas pues llegamos y reímos a las células cancerígenas y nos cargamos el tumor por supuesto aquí hay varios sí, sí, sí y hay un sí muy grande que es que si estas partículas cuando nos las tomamos no son peores que el tumor que queremos matar todos estos procesos son los que se están estudiando pero ya están a nivel clínico y esto pues está a nivel animales y esto es un ratón que tiene un tumor se le ponen las partículas hay varias formas de intentar que las partículas lleguen al tumor según como sea el tumor se les puede inyectar como las como los tumores crecen más rápido que otras cosas preferencialmente comen más y van más partículas al tumor hay varios métodos esto se irradía y al cabo de 21 días pues por lo menos el tumor no está no sé qué le pasó al ratón pero el bulto este no lo tenía esto ya son pruebas de hace ya un par de años esto está está en marcha y ya está creo que está a nivel tratamiento de humanos bueno con esto voy a parar lo único que deciros es lo que intentamos hacer nosotros es nos sorprenderá ahora si os digo el grafeno es conductor es bidimensional resulta que el grafeno también es capaz de tener plasmones superficiales es capaz una sola capa de átomos es capaz de ligar campos electromagnéticos que se mueven a lo largo de esta capa y con respecto a los metales pues un poco lo del efecto campo el metal tenía la propiedad que tenía de hecho la plasmónica que es digamos la ciencia de estos plasmones superficiales tiene un problema muy grande que es que es la ciencia de un metal la ciencia de un material que es la plata quizás el oro pero todos los demás metales absorben mucho entonces casi todo lo que se hace es la plata y la plata tiene las propiedades que tiene no la podemos cambiar el grafeno la desventaja que tiene es que lo podemos cambiar lo podemos topar con una puerta externa podemos aplicar un voltaje poner portadores quitar portadores etc. la desventaja es que en grafeno los plasmones no voy a contar ahora si alguien me pregunta lo cuento pero ahora no lo cuento los plasmones tienen que tener una longitud de onda mayor que 6 micras o sea tiene que ser infrarrojo o terahercios pero bueno también hay ahora bastante interés en el rango de terahercios porque ahora se puede era un rango del espectro electromagnético que estaba bastante explorado por la falta de fuentes de terahercios y de aparatos de medida en el rango de terahercios ahora eso parece que se está avanzando y hay muchas bandas de absorción de materiales en completo de plásticos de cerámicos que están en el rango de terahercios y que pues que quizás la plasmónica la nanofotónica con grafeno pues pueda jugar un papel a ella por dos razones porque hay campos electromagnéticos campos o sea campos ligados campos muy intensos cerca del grafeno y los podemos controlar con un campo externo podemos decir que los haya o que no los haya o que haya más de forma externa bueno y con esto paso a al resumen espero haberos convencido de que el grafeno presenta física exótica son cuasipartículas su comportamiento de transporte se puede explicar como cuasipartículas de masa cero que vienen dados su comportamiento y presenta parámetros físicos que son el récord en muchos casos y todos en el mismo sistema que puede tener muchas aplicaciones quizás las más las primeras que pueden aparecer es en en electrónica flexible y en displays flexibles y que que ha abierto la puerta a muchos nuevos sistemas y a nuestra imaginación en el uso de estos posibles sistemas y a explorar otro tipo de materiales que hasta ahora pues habían pasado inadvertidas y muchas gracias por estar muchas gracias presidente charla y ahora estamos que la charla está abierta cualquier tipo de pregunta o de la audiencia que va a ver es una carta monoatómica como se adhiere tiene algún tipo de adherencia sobre el sustrato que la colocas con lo cual eso tiene que limitar la flexibilidad la transparencia parte de esas propiedades buenas de el ufrageno sea papel sea metal etc será mi primera pregunta y la segunda pregunta es si eso se podría depositar sobre un polímetro bueno la segunda no te lo sorprende yo lo que vale yo ya te digo mi mi trama de estudio son las propiedades electromagnéticas todo lo demás que os he contado es algo que me he ido estudiando con el paso del tiempo pero realmente yo lo que sí que lo que sí que dicen es que se puede crecer puede transportar prácticamente sobre cualquier cosa eso sí que lo he leído es un concepto no es por dinero o no pero supongo que sí y las fuerzas por lo que se pega son fuerzas de Van der Waals y es por lo que está unido grafito también y desde luego parece que debería ser suficiente para que eso se compleja sin problemas en los dispositivos creo que hablan de un radio de curvatura de un centímetro me suena este número que es o sea podrías aprovechar tubos con un radio de un centímetro supongo que con sustrato no se da cualquier sustrato claro también te voy a decir que con esto que decía de las burbujas creo que hay para muchas de estas aplicaciones tampoco hace falta que sea grafeno por ejemplo para las pantallas táctiles porque uno no echa la cuenta son 2,3% de absorción pero me parece que en las pantallas táctiles vale con que haya un no sé si es el 80 o el 90% de transmisión entonces es prácticamente igual de bueno que uno tenga 10 capas de grafeno para esa aplicación en concreto para aplicaciones electrónicas y hemos visto que incluso una bicapa tiene unas propiedades electrónicas bastante diferentes a las de una capa que puede ser bueno puede ser mal entonces cuando realmente cuando hablan de estas de estas pantallas no sé si estarán hablando de 10 capas de grafeno tampoco sé si sería muy bueno la verdad es que no sé qué sustancia imagino que no sea solo grafeno pero si pesa un miligramo por cada metro cuadrado aunque uno tuviera eso de grafeno se pone soportado en rejillas pero en rejillas o sea que para hacer propiedades mecánicas se utilizan rejillas no un soporte sólido y en polímeros de hecho el celo es un polímero y de todas maneras me llamamos un poco la atención que uno de los ejemplos que has puesto de producción es sobre plasma frío el celo hemos trabajado con plasma frío sobre depósito de polímero has dicho luego que eso tiene o sea que no deja pasar nada si realmente si fuera grafeno imagino que la dificultad está en conseguir realmente la 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 monocapa bidimensional de grafeno no un recurrente de base carbón porque el recurrente de base carbón no sé si me he explicado bien o plasmación o es siempre lo crecen sobre metales el CVD sobre metales pero luego una vez que está creciendo sobre el metal y eso parece que tiene anchura es una capa de es verdad que ahora por ejemplo una de las cosas que estamos haciendo con plasmones es acoplarnos con eso con una una sonda nanométrica lanzar campos electromagnéticos y hacer una una imagen de lo que hay ahí estamos viendo la estructura de dominios que tiene eso o sea eso crea dominios porque puede haber o sea crece sobre el sobre el metal y se crean cristales de grafeno pero claro a nivel macroscópico de metro cuadrado los cristales están así otros están desnotados hay paralel de dominio hay estas robosidades hay varias cosas pero lo que hacen es crecen sobre metal luego sobre eso le ponen una cosa y entonces eliminan el metal y ahora con esto lo pone sobre un sustrato y eliminan la cosa el CVD sobre metal y por eso está la cosa he dicho de que uno de los costes aparte de que son varios pasos uno de los costes es el metal que tienes que tirar y la producción del metal que idealmente tendría que tener una anchura de 10 nanómetros de anchura y tendría que ser perfecto para que lo que creciera encima pueda ser Sí que me ha sorprendido un poco el tema que se ha hablado de cómo los defectos que se introducen en la planificación del trajero ayudan a estabilizarla de alguna manera es un tipo de modo de modo estándar del propio rederragino su conjunto del defecto los detalles aquí voy a voy a jugar a experimentar he hecho la demostración sé que hablan de acoplo no lineal con tonones flexurales y yo la verdad es que no he entrado en eso la cosa lo que es verdad es que yo creo que las teorías la teoría que había de fluctuaciones que tiene su base que la fluctuación térmica destruye el orden del largo alcance ese orden queda un poco restaurado si no si no le fuerzas a que sea totalmente de largo alcance que permite que haya estas rugosidades y esas rugosidades consiguen esta realidad muy bien ese es ese es mi entendimiento bueno aparte de la preguntación naturalmente mi pregunta es como en el flash que he puesto de todas las aplicaciones más o menos que se han elucubrado no he visto por ejemplo que tenga ninguna aplicación como material textil y me parece que puede ser de lo más interesante incluso de lo más rápido a desarrollar por ejemplo va a ser una estoy pensando en el programa con GIT el combatiente del futuro pues hacerle un informe que resuelva prácticamente todos sus problemas incluso de comunicación y no sé me extraña que no que no aparezca una aplicación textil ahí ya iluminada ¿no? como un iluminado que él haya pensado tienes tienes razón de hecho me consta que hay ese tipo de aplicaciones cuando sabió que la universidad de Estragosta participaba en el flash a través de lo que estábamos haciendo nosotros recibí una llamada de alguien que yo que estaba en Obrones no me acuerdo ahora de dónde me habló de que estaba interesado justo en ese tipo de aplicaciones creo que me habló de que tenía patentado una vela de barco con grafeno bueno yo le dije que le hacía que hacía cosas de electromagnetismo pues claramente me dijo vale muy interesante y ya no me dijo más pero sí que sé que hay gente que está tampoco la esto tengo que decir que esto yo lo he cogido esta es la hoja de ruta del proyecto europeo yo creo que ya tiene demasiadas cosas o muchas cosas pero no tiene todas seguro que hay más que se puede que se puede no cumplir ¿vos ha ido bien? sí vamos a ver un poco con lo de las anunciones a la licencia de materiales evidentemente que las propiedades son son récords y ahora en algunas de ellas estamos en fase de licencia de materiales y en concreto la del gato esas propiedades mecánicas tan importantes resulta que a la hora de hacer materiales compuestos reforzándolo simplemente con grafeno que es lo primero que se puede ocurrir a cualquiera porque las cosas no funcionan tan bien como se pensaba debido justamente a esas puertas de Bancer Bar son bastante regarios nanotubos y no hay formas de separarlos pero tan es así que hay una contradicción en cuanto a esas perspectivas ha sacado un cuadro de más que aparece y otro más simplemente que indicas que hay un mercado de futuro enorme en las propiedades sobre todo materiales compuestos y curiosamente nosotros hacemos cosas con cargo química los materiales compuestos y sin embargo no conseguimos mejorar las propiedades mecánicas vamos un 20% ya es una enormidad para el coste que puede suponer meter un reforzante tan caro entonces no sé de dónde sale esa base tan alegre es decir que a partir de 2014 o 2015 pues hay un mercado ahí de materiales compuestos propiedades mecánicas cuando realmente la bibliografía actual no indica que se estén obteniendo realmente unos resultados fuertes por la negación por la mezcla con el material polimérico en general problemas de ciencia materiales enormes ¿no? de producción ¿sabes un poquito? ¿has leído un poquito más al respecto? bueno vamos a ver primero esto yo lo he tomado de VAS esto es una empresa que tiene más credibilidad yo no entiendo no conozco mucho el mundo de la empresa pero me imagino que ellos ahí también tendrán sus intereses a la gente pues que le venga bien decir que el grafero incluso dentro de VAS pues que ven o sea que esto este dato hay que tomarlo es una es una predicción las predicciones de futuro pues siempre son muy complicadas de las propiedades mecánicas tú sabes muchísimo más que yo hay una cosa que yo insisto en esto parece que el grafero sirve para todo bueno ni siquiera en nanofotónica yo estoy trabajando en nanofotónica creo que es muy interesante y que lo dejaría ahí es interesante porque yo no diría que va a revolucionar nanonofotónica estamos explorando y ya está hay gente que lo dice yo me quedaría un poco más no sé qué creo que ahora es interesante explorarlo las propiedades porque las propiedades mecánicas no sé si te refieres a grafeno o a nanotubos lo mismo nanotubos de hecho hubo una explosión yo creo que no tenía la desatividad que tenía el grafeno de hecho si uno va a la charla de tengo por aquí no sé si es la de luego se lo juega ahí pues lo ven es un poquito lo llevan a su terreno entonces esto es como se ve ahora los compuestos de carbono todos vienen del grafeno un fullereno pues es grafeno enrollado en tres dímenes nanotubos no es un nanotubo grafeno enrollado en una dímenes bueno a mí esto me parece un poco exagerado nanotubos hace unos años también parecía que iban a revolucionar absolutamente todo y a día de hoy yo no he visto tantas aplicaciones de nanotubos las propiedades mecánicas no sé si las mejoran o no lo que sí sé es que este Thomas Evesen colaboro con él pues le he visto recientemente y él tiene una empresa o sea ha dejado la investigación en el nanotubos pero tiene una empresa en Noruega y siguen haciendo cosas y me dijo que pues como se hace cuatro meses o así que habían hecho un contrato con Boeing entonces parece que ahora sí que tenían algo que les podía interesar a Boeing entonces esto yo creo que hay varios niveles de varios mensajes ¿no? uno es que de la física de las aplicaciones por supuesto pasa mucho tiempo y a lo mejor ese tiempo es necesario en unos campos va más rápido y esto de los nanotubos pues igual estamos ahora diciendo que no sirven para nada y Boeing los usa dentro de cinco años en todas las salas o no lo que sí que sé es que a día de hoy es un contrato y antes no lo tengo o sea que ha seguido evolucionando la cosa en Grafeno pues no sé si llegará a ser tan revolucionario desde luego hay una barrera importante que tiene que es en toda la parte electrónica ellos mismos o sea se reconoce que es muy complicado todas las barreras en esas predicciones todas las predicciones es para cuando el silicio llegue a subir y quizás ahí haya una ventana pero antes de eso ¿una interacción con magnético propiedades mecánicas? ¿una interacción con magnético propiedades mecánicas? bueno y eso por razones de tiempo no lo he puesto eso es eso es una cosa muy bonita en física y es que no tiene el hexágono si ahora lo distorsiona un poco pues resulta que el electrón cuando se da la vuelta ha recorrido un camino que lo ve de forma distinta entonces ha adquirido podemos pensar que ha adquirido una fase el camino óptico en este caso el camino electrónico ha adquirido una fase distinta a la que tendría en el hexágono y eso de forma efectiva es lo que le ocurriría si tuviera un campo magnético perpendicular entonces hay una teoría que que trata de forma efectiva las distorsiones de la red como campos magnéticos efectivos cuando uno echa la cuenta de pequeñas distorsiones de la red bueno del grafeno da lugar a campos magnéticos efectivos intensísimos esto es hay que decir que son campos magnéticos que actúan en el espacio esto es un poquito técnico en el espacio de pseudo spin y el pseudo spin es la ocupación en las distintas subredes yo he puesto ahí átomos ahí entonces eso podemos pensar que es como espina arriba espina abajo son dos grados de libertad y es en ese grado de libertad en el que es como si hubiera un campo magnético efectivo en el campo y lo que pasa es que para una subcapa actúa de forma de una mano perdón para un átomo de la subred actúa con un signo y para otro campo con el signo contrario y el promedio se anula aunque internamente entonces es un poquito complicado no es que sea un campo efectivo de verdad que uno ponga ahí una partícula ferromagnética y se vuelva a tocar es otra cosa esas son las propiedades electrónicas del propio grafeno ahora voy a preguntar yo tengo una pregunta un poco básica pero un comentario a ver si estoy un poco más a discurso la pregunta básica es como me enseñó hace muchísimos años el profesor Farnojo un material siempre acaba en una superficie en un límite en las faunteris esto es lo importante de cara a las propiedades porque ahí es a través de lo cual el material se pone en contacto con los agentes externos en este caso desde el punto de vista electrónico los hidromes están combinados en un sistema bidimensional perfecto debido a la CSP2 etcétera pero ¿qué pasa cuando se acaba la lámina? cuando se acaba la lámina se rompe la periodicidad y tiene que aparecer un K entonces no he visto prácticamente ningún estudio sobre qué pasa cuando acaba la lámina que es donde tú vas a meter los contactos y las otras cosas ¿cómo cambia la estabilidad y la intoxicación? por ejemplo ¿cómo se corruja? ¿hay algún estudio al respecto? cuando acaba la lámina tienen tendencia a enrollarse a veces quedan enrollados tienen que tener cuidado que no se les enrolle de hecho si no los sujetan a veces van al día siguiente miran y está todo enrollado como un papiro las propiedades electrónicas también cambian y son muy sensibles a la forma de terminación hay dos formas de terminar si cortáis la estructura de grafeno podéis cortarla de tal manera que esté por ejemplo los dos átomos de arriba del hexágono estén en la terminación o estén los átomos intermedios una es zigzag y otra es amcher pero por las propiedades electrónicas del borde de cada una de estas terminaciones son completamente distintas una de ellas tiene estados electrónicos que van solo por el borde lo que podría ser interesante para alguna cosa las propiedades de los campos electromagnéticos también son interesantes en el borde nosotros tenemos cálculos que uno tiene una capa de esto es a mi me parece magia a mi me parece magia que una capa de átomos sea capaz de ligar el campo electromagnético porque claro la anchura de la capa de átomos es un nanómetro o dos nanómetros no perdón ámps un ámps o dos ámps el campo electromagnético en teraherzio son micras 300 micras 10 300 100 micras bueno pues esto nota que hay una capa de átomos y se queda ligado bueno pues si se acaba la capa de átomos o sea si se acaba el grafeno en el borde se produce otro plasmón superficial que está todavía más ligado y es posible llevar campos electromagnéticos solo por el borde entonces si de esos hay estudios y desde luego toda la parte en este caso la superficie que sería la terminación es fundamental y de hecho ha aparecido como uno de los factores limitantes en esta resistencia del paso del grafeno al metal al parecer es uno de los factores limitantes en el papel electrónico se puede utilizar para hacer barreras también y crear transistores y luego si bueno claro una una forma de he dicho que no hay gap una de las formas y que en el futuro no se prevé que esto se pueda controlar pero una de las propuestas que hay para poder hacer transistores en grafeno es crear un gap en la estructura electrónica y esto ocurre cuando se tiene tiras de grafeno suficientemente estrechas donde van a son dos bordes que se empiezan a ver y eso sí que crea un gap en el espectro y a lo mejor en hilos sí que se puede crear un gap y en ese hilo sí que se puede poner una fuerza lógica que permita a lo mejor el comentario va en términos de que para implementar una tecnología así que como muy bien has dicho depende de la tecnología que quiere sustituir vamos a las pantallas tactiles las pantallas tactiles están creando un problema un problema ecológico brutal en el mundo nos han enseñado a hacer esta tontería y esa tontería supone que estamos gastando indio que ha pasado ese un metal que nadie hacía caso a ser uno de los metales más extraños que en la naturaleza y que va a alcanzar precios superiores a los de platino y va a acabar al ritmo actual en tres o cuatro años y además es muy difícil de recuperar entonces quizás la aplicación en pantalla está que es el pedacero que está basado en un elemento abundante y barato pues quizás será una de las primeras formas de implementación tecnológica desde luego esa en la lista es la que primero la que primero aparece en casi todos los sitios también es verdad que yo el anuncio de Samsung de que iban a hacer pantallas tactiles ya tiene dos o tres años y no acaban de salir no sé si hay algún problema tecnológico hay algún problema que mientras que haya indio Samsung está contento con sus pantallas y quiere gastar las que tiene hechas no sé pero es verdad que a día de hoy no hay pantallas no hay pantallas de modo la pregunta aquí sí ¿ya? sí, sí bueno la cuestión era siguiente bueno primero muchas gracias por haber participado de todos los conocimientos y con respecto a las preguntas que ha habido un poquito yo me he encontrado yo estoy metido hace tiempo en el tema de las aplicaciones de los granotubos de las fenómenas en el tema energético y energía eléctrica entonces voy siguiendo toda la evolución sobre ese tipo de aplicaciones y sobre todo lo que más parece que está impactando es el sistema de almacenamiento eléctrico que ha sacado un poquito de su diferencia a los supercoles a los... y a mí hay dos cosas que no me encajan mucho claro que tampoco has tocado el sistema de almacenamiento pero dos cuestiones la primera yo estoy suscrito a unas publicaciones sobre el grafeno y resulta que es que yo me encuentro con que están vendiendo el grafeno en monocapa o sea con una gran capa sobre un sustrato sobre un sustrato polimédico sobre vidrio y lo están vendiendo a los laboratorios y están vendiendo grafeno en polvo en IECUBO con los institutos de Massachusetts pues me he encontrado estos días con que han hecho la tinta de grafeno pensando en los impresores y que resulta que con hilo de cualquier nylon o poliéster lo que sea un spray lo baña en el hilo de grafeno con la tinta de grafeno y tiene un superconductor una superconductor desde el punto de vista cringénico mejor conductor con un hilo flexible que el día es de nylon con el arma de nylon resulta que están teniendo eso entonces la impresión que están recibiendo todo el rato es que hay determinadas aplicaciones como en lo que es la aplicación energía eléctrica que está bastante más avanzada que en los otros campos porque si se están haciendo y se están publicando por ejemplo los supercondensadores cuyo almacenamiento lo que estaba diciendo los condensadores pues que aquí la zona que ponías azul sí bueno pues entonces los soldados que están haciendo ya en laboratorio con electrodos con armaduras porque en el supercondensador vamos a pensar más en armaduras que en electrodos están haciendo con armaduras de grafeno es decir armaduras poliméricas con superficie de grafeno y están teniendo mayor capacidad de almacenamiento eléctrico que las baterías que estamos viendo en los coches hoy es decir que superan los 110 y los 120 vatios hora kilo con los supercondensadores cuando de por sí su principal característica es la potencia y no el almacenamiento entonces tenemos supercondensadores gracias a los acuerdos bueno que está y además es que está con todos los cálculos resultados tablas y demás y por último pues que están poniendo en los electrólitos ya no digo poliméricos que eso parece ser que viene con un dinero en los electrólitos líquidos están poniendo disolución con tinta con nanotubos y se multiplica por no sé cuántas veces la capacidad de la densidad energética específica de esa batería y después los electores vano estructurados con nanotubos y también nanotubos de silicio multiplican el tiempo de carga y descarga pues de una forma que en minutos se puede obtener una carga-descarga de baterías y una capacidad enorme entonces en ese terreno sí que hay una gran actividad y parece que está bastante más avanzado que en todos los otros terrenos ¿qué opinas? tengo que decir que en este en este campo en concreto he tenido más problemas que en los otros para encontrar información yo no digo que no que no esté en la Flaxi por ejemplo pues aparece desde luego aparece en la en la hoja de ruta está claro que hay un mercado impresionante aparece la automoción en clínica en Tramiria Zaragoza que tiene un problema que no reconoce por ejemplo el problema es que no tenía no tiene sentido que hay un tranquilla con Cartonera y Reyes en el suelo haciendo lo que hace eso es un insulto a la inteligencia yo aquí lo que he intentado es hablar del grafeno lo que lo que yo he visto por lo menos como viene en la Flaxi y lo que yo he leído es lo siguiente los supercapacitores tienen una me corrige si tienen un igual una cuota de mercado no voy a decir más que otras posibles aplicaciones pero es descomunal está todo el proceso de energía de locomoción etc están aquí en esta región que era tierra de nadie aquí no se ve pero estos son los capacitores los condensadores son la batería y entre medias que es lo que nos interesa tener algo que nos dé mucha energía en poco tiempo pues no había nada en un tiempo razonable y entonces ahora parece que hay investigación sobre y hay propuestas sobre estos supercondensadores requieren mucha área el grafeno tiene mucha área luego además ya en baterías parece que bueno lo he puesto aquí el cátodo la conductividad del cátodo lo mejoran poniendo carbono ponen grafito ponen grafito ponen nanotubos y esto mejora y un poco la idea que yo he sacado de esto pero a lo mejor es verdad que se me ha escapado y hay más investigación en grafeno a día de hoy me parece que por lo menos en el proyecto este Flaxi a mí me ha dado la impresión que lo ponían como y malo será que el grafeno no tenga algo que decir aquí ya que todo lo que se está poniendo son nanostructuras o estructuras pequeñas de carbono bueno pues esta es una más y quizás puede pero en concreto mencionan que se están poniendo nanotubos se está poniendo grafito pequeño y se disuelve ahí y parece que eso y además mencionan espiritualmente y esto lo he leído que no se sabe muy bien por qué parece que aumenta la superficie efectiva la superficie con el carbón activado ya era bueno el grafeno mejora lo que parece ser que eso está en laboratorios y están dedicando muchísimo miedo pero el grafeno ha abierto y eso está comprobado ha abierto no la posibilidad sino el hecho de que las y las las baterías no baterías los acumuladores metal aire sean residuos o sea que el fin aire aluminio aire cualquier entonces eso es el K en efecto y absoluto y ahí están metidos IBM BASC General Motors todo el mundo está con como les sabrás si están comunicando están con la batería en metal con lo cual el problema hay muchos problemas de materia prima que desaparece del planeta o que por un juego y resulta que es que se nos están abriendo unas portas pero es que no solamente se nos están abriendo es que hay resultados de laboratorio por eso digo yo que es que da la impresión que quizá el área de almacenamiento eléctrico se ha disparado porque hay un interés comercial impresionante que son todo la movilidad y los vehículos eso mete muchos millones pero claro lo que está saliendo a nivel de publicación científica es y voy a decir otra palabra peor que es impresionante lo que yo siempre estaba empujando a ver si aquí en Zaragoza realmente se monta un equipo en profundidad en almacenamiento eléctrico porque eso es un punto de apoyo para dar un vuelco extraordinario en todo el tema de la movilidad y de la cuestión eléctrica de transporte conductores hay una hay una cosa en 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 todas estas en el pasar de una tecnología a otra que también es el precio de la tecnología y la necesidad entonces si el indio se acabara mañana pues seguramente tendríamos pantallas de grafenón pasado mañana si yo recuerdo cuando yo tenía yo iba al colegio tenía un profesor que hizo la tesis en cuando se iba a acabar el petróleo del mundo y siempre eran 20 años y un día vino un peli sin duda y entonces lo entendí dijo que era prácticamente inagotable lo que se acaba es al precio de hoy pero cuando se acaba el precio de hoy pues pagamos un poco más o se descubre cómo sacarlo más barato y volvemos a tener más entonces el almacenamiento pues si hay una verdadera necesidad pues bueno mientras que tengamos petróleo pues a lo mejor las baterías si el petróleo empieza a ser muy caro a lo mejor las baterías se traen a cuenta ¿no? es eso lo dejo vamos a dar paso a otras preguntas que nos importan quizás por mi parte haya sido una osadía venir aquí porque yo no sé de todas estas ciencias pero yo y te muestro que no sé nada ¿no? ha sido una conferencia de decir a la palabra ¿querría marcharme o no querría marcharme sin saber cómo se explica que sea tan fuerte o más que el acero y sin embargo sea luego moldeable? bueno no sé si moldeable lo que es es flexible flexible sí o sea más fuerte es así flexible es así entonces a mí no me gustaría una hoja si romperla no puedo pero doblarla entonces el grafeno lo que es es muy flexible los materiales normalmente se hacen así y se rompen está claro no lo he asumido porque he visto la prueba como al lugar va a ser en la hoja y en la hoja clarísimo gracias ¿se ha pensado la utilidad en las pilas de combustible? el problema que tiene es la pila de combustible es que hay una zona que es oxidante fácilmente porque habría que ver su existencia bajo oxidación a temperatura relativamente 60-70 grados flexible pero en la zona del combustible pues igual que funciona los supercondensadores incrementando la especifica y el intercambio químico a través de la superficie de las especies pues funciona lo que no se está relacionado es como ayudante de catalizador entonces para la disolución del metano se utiliza platino el platino en lugar de tener superficie resulta que cuando se pone sobre el grafeno forma bolitas entonces tiene una superficie y el platino tiene más superficie o sea es un uso indirecto del grafeno pero hace que el platino en la misma cantidad del platino sea mucho mejor catalizado para reacciones crínicas muy interesantes ¿sí? ¿cosa? Sí, por el hecho que el electrón tiene masa cero es un activista con masa cero pero me da que el grafeno es parte de la masa oscura yo digo por lo siguiente yo no tengo mi caso a día de hoy hay 5 empresas en España que producen grafeno 5 tanto Linn como grafenea hay un panogroño hay un trapo del sur ayer antes de ayer el trajero 4 botes de grafeno no de alta calidad evidentemente que los tengo en el departamento para hacer justamente esos materiales de puesto y venía de Alemania o sea que la producción de grafeno a día de hoy es enorme y sin embargo da la sensación que las aplicaciones no se ven no son tan tangibles entonces una vez dos con todo el mundo científico estamos trabajando con el grafeno y somos los consumidores de grafeno a día de hoy en las empresas no lo veis en el mercado no hay tantas cosas entonces una cosa para sonar hay que reconocerlo que son por todas que animas a hacer eso si es verdad lo que he leído por ahí dicen que no solo son estas empresas que intentan hacer grafeno de alta calidad o sea grafeno de más baja calidad las empresas mineras de grafeno tienen desarrollo de producción de grafeno entonces eso ya pero con la trabajadora generaban nanofibra de carbono ahora tiene una parte dedicada justamente a la producción de grafeno o sea baja calidad pero están ahí no sé si es que están siempre potencialmente hay una producción de medio porque se sitúan en el mercado esperando que si suena a la flota pues se ha caído una barbaridad tremenda un comentario más y ya cortamos una pregunta es verdad que el grafeno filtra el agua el H2O no las partículas del agua aunque es que hay un montón de empresas químicas que lo están usando de y parece que dicen que de pinta el agua la vacila ¿es un buen activo que recito? ¿es un buen activo? no tiene que ser no ¿es un buen activo? ¿es un buen activo? está formado en el caso de la fe ya pero si 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 eso si eso si eso es verdad lo que si eso es verdad si eso si eso es verdad parte de lo que he dicho no no yo no lo he visto pero lo que si he leído en varios sitios es que es impermeable anticorrosivo además me ha chocado o sea no hay seguro que lo he leído porque una capa de un átomo una capa de un átomo de anchura es capaz de prevenir el paso de cualquier cosa la producción mundial bueno aquí yo estaba en contra de crear una burbuja pero bueno ya son las 8 y 10 voy a permitir una licencia si queremos que no se nos oside los barcos pues igual tenemos que recubrir el barco con grafeno y vamos a necesitar un un bueno yo creo que es una buena terminación de la charla excelente gracias